Música 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 Hey Climicrass, aquí nuevo nuevo video de Climicrass, hoy vamos a jugar Mortal Kombat Trilogy Ya no vamos a jugar Super Mario World No pudimos, muy buena saga como les digo pero no pudimos, les voy a enseñar consejos de como pasárselo y todo Miren Le pegamos Y ahora miren Le pegamos así agachados, es la mejor táctica Miren así le vamos a ganar Miren apenas nos quitó pero es muy poco Ven, ese es no sé si lo vean como como truco o trampa no sé, pero así pueden ganar nomás son dos peleas le vamos a hacer la patadita ahorita de preferencia de preferencia corralenla para que venga porque así no no viene a atacar le pegamos así le pegamos así con la patadita le damos este golpe creo que es el golpe que creo que de los más poderosos de este personaje no me acuerdo pero creo que sí le pegamos así porque nomás estaba brincando le pegamos otra vez le hacemos le ganamos le ganamos a Jade wins si tenían duda cuál es mi personaje favorito de Mortal Kombat de de la saga no de este juego de casi todos los juegos es Noob Saibon es muy buen personaje tiene buenas habilidades le damos un golpe le pegamos aquí cuando empiecen a brincar de lado a lado péguenle le volvemos a pegar este golpe no lo hagan siempre porque no porque luego se agachan y les pegan a ustedes lo esperamos aquí con la barrida como ven no esta es como que la forma con la que yo les gano en Mortal Kombat es buena eso porque no te pueden dar casi casi muchos ataques hace más daño hace más daño este que este le pegamos le volvemos a dar ese porque no saben que ese que sale ahí es uno de los criadores de Mortal Kombat le damos otra vez un gancho y ahora finishing como les digo esta es una buena táctica hay unos finishing que no me conozco déjenme en los comentarios cómo hacer otros finishing con los personajes cuál qué personaje me recomiendan o así estaré estaré leyendo sus comentarios vamos con contra Kano el sí ya está un poco más difícil le pegamos aquí ese ataque no déjenme cómo hacer los ataques que son un combo de golpes esos no sé cómo se hacen vean ese ataque como les digo nunca he sabido cómo se hace le damos un gancho esperamos a que venga le damos otro gancho aquí le damos otro gancho creo que ya tiene un poco menos de vida que nosotros y ya nos ganó bueno nos acaba de ganar una pero como ven está buena esa táctica depende aquí hay otra táctica que hago miren cuál es es combinada con la de agacharse miren cuando va en el aire le pegamos la 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 la